Música Tener la oportunidad, poder estar más allá Tan acostumbrado a no ser, a desconfiar, a no ganar El mar se te abrió una vez, se te abrió para no parar Y vos no te despertaste, no arruinaste una vez más Es tan perfecto que asusta, porque nunca gusta la felicidad Saber elegir es lo que cuesta más No, no cualquiera suma sin restar Sentís la electricidad, y no la sabes llevar Te quema, te paraliza, no te deja reaccionar El enemigo peor, ese gran saboteador Siempre será uno mismo, y ese miedo a estar mejor Es tan perfecto que asusta Porque nunca gusta la felicidad Saber elegir es lo que cuesta más No, no cualquiera suma sin restar DJ Cristian ¡Gracias! 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 Es tan perfecto que asusta Porque nunca gusta la felicidad Y la puta nunca gusta la felicidad Y la puta nunca gusta la felicidad Porque, porque algunos no ganan de estar Porque, porque algunos no ganan de estar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.